Muy buenos días, ahora oficialmente. Más de 700 escolares de diferentes centros de educación de la isla que participan del proyecto Escuela Versadora de Gran Canaria se han encontrado este lunes en el escenario del Parque del Buen Suceso de Carrizal para compartir su talento y dar a conocer cómo se está recuperando este género popular. Los versadores Geray Rodríguez y Expedito Suárez, coordinador de la Escuela Versadora de Gran Canaria, el payador argentino David Tocar y el rapero Arcano, hicieron de maestros de ceremonias en un encuentro lleno de décimas improvisadas y de emociones de un público menudo entregado a los artistas invitados. La alcaldesa Ana Hernández y la concejala de Educación Lorena Quintana dieron la bienvenida a los escolares de 46 centros educativos de la isla y les animó a recuperar este género. Pero sobre todo que disfruten de lo que van a escuchar y que les sea para ustedes una muestra de lo que pueden llegar a hacer si siguen haciendo y siguen estudiando como están y pueden llegar a desarrollar esa palabra como la desarrollan estas personas que van a venir hoy. El encuentro de escuelas verseadoras que promueve el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio junto a la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio, la Fundación Anino Díaz Cutillas del Cabildo de Gran Canaria y la Asociación Ocho Sílabas está enmarcado en el encuentro de repentistas verseando con ingenio de las fiestas de la Candelaria y San Blas. Entre esta gente bonita que con cariño lo nombra por eso yo ahora le pido a este grupo verseador que le dé otro fuerte aplauso al querido profesor.